Día a día, bueno, ellos están bien claros que las ciclovías en nuestro país son absolutamente insuficientes y que la cultura vial muchas veces es muy agresiva con ellos. Incluso las pocas ciclovías que existen en el país carecen de condiciones ideales. Usted puede hacer un recorrido y encontrarse con cosas realmente sorprendentes. Se lo vamos a contar cuál es la realidad de esas ciclovías de quienes transitan por allí en esta nota. Para quienes son amantes de la bicicleta, ya sea por recreación o quienes la utilizan como medio de transporte, en nuestro país aún falta mucho por avanzar. Las ciclovías son infinitamente insuficientes y la cultura vial es demasiado agresiva con los ciclistas. Incluso las pocas vías para bicicleta que existen en el país carecen de las condiciones ideales que una ciclovía debiera tener, o al menos así lo reclaman los incómodos ciclistas que deben transitar por ellas cuando pueden o cuando están. Es pésimo, no tenemos cultura del ciclismo acá en Chile, son pocas las calles que tienen ciclovías, son pocas las comunas. Si vamos a la comuna del oriente, para allá para arriba, tenéis harta ciclovías, pero hacia la periferia, que es la comuna más poblacional, no tenéis ciclovías. O sea, tenéis que andar en la calle, los pavimentos de la orilla están malos, los autos techan en el auto encima, no hay cultura de ciclovías. Estamos propensos a que nos choquen, los automovilistas son muy imprudentes, eso básicamente. Es un riesgo entonces. Claro, es un riesgo, debería fomentar, digamos, la ciclovía. Arriesgando la vida muchas veces, insisten en que los criterios para crearlas ni siquiera consideran al usuario de la bicicleta, sino se fijan en otros factores que nada tienen que ver. El cálculo que se hace para ver la rentabilidad social de una ciclovía es una fórmula matemática en la que se calcula cuántos autos más van a pasar por hora en esa distancia y cuántos más rápido van a poder pasar. Si pasan más autos y pasan más rápido, es viable construir una ciclovía. Entonces, al final, la facilidad para el ciclista termina siendo una facilidad para el conductor. Prueba de aquello es este intento de ciclovía que literalmente apareció en Avenida Grecia, que no solo carece a simple vista de sentido, sino que en su corta trayectoria de no más de 100 metros hay 7 postes de alumbrado público. El principal reparo que tenemos es la inutilidad de esta vía. Esta vía comienza 50 metros más abajo y parte de la nada, y termina 50 metros más arriba y termina en la nada nuevamente. Es una isla, no hay una forma de llegar a ella ni de salir de ella. Si yo quisiera solo andar por la ciclovía. Están los postes de la luz, los postes que se obtienen, los postes de la luz, los letreros del tránsito, y todo eso está dentro de la ciclovía. Sergio, vocero de la agrupación Furiosos Ciclistas, esto es realmente una burla. Tenemos esta burla que está aquí, que por suerte fue clausurada, pero hay muy, muy malas ciclovías. Tenemos un plan maestro que ha venido cambiando con el tiempo y que empezó con tener algo así de 1.200 kilómetros de ciclovías para el año 2000. Ya estamos en el 2012 y tenemos alrededor de 200 kilómetros en zona urbana y 600 kilómetros en zonas rurales. La idea era sumar 100 metros más a los kilómetros de ciclovía para llegar a cierto estándar o para cumplir metas. Entonces al final termina siendo una cicloburla. Esta obra, que fue un residuo de los trabajos de la línea 6 del metro, no fue autorizada por la municipalidad y por la misma razón esta última tomó la determinación de clausurarla por el riesgo que representaba para quienes osaran utilizarla. Pero esta es solo una muestra, pues a lo largo de la capital y otras ciudades la situación no es muy distinta. A pocas cuadras del Estadio Nacional, en la calle Dublé Almeida, una ciclovía cambia de vereda sin aviso previo, haciendo de su uso un tema más bien de habilidad al volante que de seguridad para transitar. La gente tiene súper poca cultura con respecto a la ciclovía. Acaba de haber un auto estacionado en medio de la ciclovía. Por otro lado pasan del paso. Entonces uno tiene que meterse al lado donde vienen todos los vehículos para esquivar los autos que están ahí. No se corren, no se acercan en ciclovía, pero no les importa. La escasez y precariedad de estas vías ha llevado a la creación de grupos como el de furiosos ciclistas, que buscan de una vez instalar una cultura de la bicicleta que sea inclusiva y respetuosa, por lo que marcharán este martes desde las 8 de la tarde partiendo en Plaza Italia en la versión número 218 de esta cicletada, en busca del sueño de contar con ciclovías que permitan a ciclistas, peatones y conductores convivir en paz.